Y esto es para ti, genio de la cumbia, la linda Sánchez, ética maravilla. Y esto es para ti, genio de la cumbia, la linda Sánchez, ética maravilla. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Llupe que cae y golpea en el cristal, me siento vacío si no estás a mi lado. Viendo como yo te dejo partir, cada momento sufro tu recuerdo. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Escucha mi tambor. El grupo lázima de Arnaido Sánchez. ¡Ole! Música Recuerdo aquel día cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Llupe que cae y golpea en el cristal, me siento vacío si no estás a mi lado. Llupe que cae y golpea en el cristal, me siento vacío si no estás a mi lado. Yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Llupe que cae y golpea en el cristal. Llupe que cae y golpea en el cristal. Llupe que cae y golpea en el cristal.